¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Cien! ¡Derecha de dos! ¡Se puede por adentro! ¡Doscientos más! ¡A los doscientos! ¡Derecha! ¡Y cuatrocientos más! ¡A los cuatrocientos! ¡Junto al árbol grande! ¡Iquierda que no se ve! ¡Bien por adentro! ¡Y a los cien! ¡Derecha de tres! ¡Jorge! ¡Se cierra! ¡Vamos! 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 Bueno, Gabriel, ¿cómo fue este rally de misiones para vos? Para mí fue bárbaro. Fue bárbaro, pero no hablé si obligue. El planteo de carrera lo hizo el Pablo. Yo en la manzana no quise hacer como él quería y me equivoqué, me fui afuera de caliente y me demostró el lunes que hubiéramos ganado. Salió segundo en la manzana si corría como él decía. Entonces, bueno, acá planteó eso. Cuando me ganan el primer Prime por 7 segundos me quería suicidar. Me dijo, seguí así hoy que estos autos no se la bancan todo el día. Bueno, seguí así, quedamos a 3 segundos y hoy, bueno, me dijo, dale todo. Y el auto estaba hoy para ir realmente espectacularmente bien. El equipo trabajó bárbaro como todo el año porque los errores del año los cometí yo, el único en la manzana. Cuando el auto se paró lo paré yo contra algo. Así que realmente estoy feliz por haberme... Yo sentía a nadie, me lo pidió, ni nadie me dijo nada, porque este edad nadie me va a decir nada. Pero sentía las ganas de reivindicarme con mi equipo y mejor que nada con una general. ¿Es de la clase de carreras que te gusta ganar así, peleadas y vivirlas hasta el final? Sí, sí. Lo que me preocupa es que este Subaru no se para más y el Subaru era medio de pararse, no era bueno como el auto nuestro. Entonces vamos a tener que trabajar un poquito más porque le ganamos muy apretado. Hubiera sido mejor ganar por 10, por 12. Muchas gracias. No, gracias. Aplausos. 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 Gracias. Gracias.